Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine y entrevistas. Oh My Geek, lo tiene todo. Solo por la noventa y cuatro punto uno. Rock and Pop. Tres con treinta y siete en punto. Estamos de regreso en Oh My Geek por Rock and Pop. Y yo me encuentro con el invitado de hoy, que es un señor que estábamos gestionando hace mucho tiempo su visita en este programa. Bienvenido, David Wichalap, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile. ¿Cómo está, don Pedro? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que si no hemos podido venir antes por trabajo. No, por supuesto, no estoy pelando subsecretario. No, 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 nada personal. No, nada personal acá. No, porque uno no nos da la agenda. Usted está muy ocupado también. El fin de dos mil catorce se vino muy movido en temas tanto de conectividad, telecomunicaciones, que me parece muy bien y lo vamos a desglosar. Pero te voy a reconocer algo. La idea de esta invitación era que conversáramos sobre Subtel dos mil quince. ¿Qué iba a pasar con Subsecretaría? Pero hay un tema que no, que golpeó esta semana. Golpeó esta semana y tiene que ver con la famosa ley de medios. Sí. Para eso me gustaría también saber su opinión. O sea, ¿qué es? ¿De qué se está trabajando? Y si la Subtel tiene alguna... Está metido en este tema también. Mira, es que efectivamente hay que hacer una pequeña introducción para las personas que a lo mejor han visto en Twitter, en Facebook, una polémica respecto a la supuesta vulneración o limitación de la libertad de expresión. Ese fue el enganche como de remesón. Lo que sucede es simplemente que... ¿Por qué también participo en esta discusión? Y es porque como Subsecretario de Telecomunicaciones nos interesa todo lo que diga relación con el acceso al conocimiento, internet. También nos interesa la libertad de expresión. Entonces, de repente ver un artículo de una ONG diciendo que un proyecto de ley que ha sido presentado por distintos parlamentarios, transversales, no solamente de un partido. Sí. Supuestamente con ese proyecto de ley y con el texto que sale de la ley afectaría derechos fundamentales como la libertad de expresión o que podrían hacer que una persona que tenga una cuenta en Twitter, un blog o Facebook y que cuatro veces a la semana escriba y tenga que pagar adicionalmente. Adicionalmente, y es un medio de comunicación social, yo creo que a cualquiera escandaliza y llama la atención. Entonces, como Subsecretario y además en mi calidad de abogado también y con conocimiento de estos temas y considerando además que tenemos una visión de buscar los beneficios a la ciudadanía como gobierno, es que me preocupé por el tema y efectivamente la polémica se generó para contextualizarlo en que se presentó un proyecto de ley donde en términos muy simples, lo que busca es que se equipare, se iguale algunos medios, blogs, que tengan la finalidad de ser periódicos digitales para que sean considerados también periódicos en papel. Pero ahí, ¿cuál es la línea? Porque según el diputado Ramón Farías, dejó en claro que los blogs o las redes sociales no están dentro de esta categoría. Entonces, ¿cuál es la línea para poder decidir si efectivamente un blog pasa a ser un medio electrónico? Lo que pasa es que, mira, hay que volver un poquito más arriba. Cuando se hizo la discusión del documento electrónico y documento papel, se le equiparó para que tuvieran los mismos efectos jurídicos. Ya salió una ley que dijo, los documentos electrónicos son iguales que la ley. Cuando se discutió sobre la firma electrónica, dijo, por una ley, la firma electrónica vale lo mismo que una firma en papel. Y lo que se está buscando con esta ley es efectivamente lo mismo, que aquellos que dicen ser diario electrónico, sean considerados diarios con las mismas características. Lo que pasa es que hoy en día, y por qué también nosotros tenemos esta diferencia, es que cualquier persona que quiere ser un medio de comunicación social, tiene que inscribirse como tal y tiene que seguir los procedimientos normales. Por ejemplo, si tú tienes un blog y publicas, o sea, imprime en papel, y vas por la calle entregando ese papel, no eres un diario. Tienes que constituirte como diario para ser constituida un diario. Acá pasa lo mismo con este proyecto de ley. Lo que está diciendo es que aquellos que son constituidos como, en este caso, diario electrónico, tenían que cumplir ciertos requisitos. Lo que sucede es que la interpretación extensiva que hizo Derechos Digitales es que con la forma en que está redactado eso, podía incluir dentro de ese concepto... Redes sociales. Redes sociales, que sí. Pero si uno lee el espíritu de la ley, además, por un tema de técnica legislativa, cada vez que se presenta un proyecto de ley, tiene que traer un fundamento para saber de qué se trata, y además están recién comenzando la discusión. Para eso están los procesos de presentar indicaciones, tiene que pasar al Senado, volver, etc. O sea, no es que esto sea una ley, no es que lo que salga ahí es definitivo. Y por eso lo que nosotros simplemente llamamos la atención, ya que causó revuelo, es que esa interpretación nos va orientado a que los parlamentarios tengan por finalidad limitar esto. Y esto te lo digo por una cosa muy simple, que afecta a la ciudadanía en general. Y por eso también en Subtel también lo vemos. Por ejemplo, si hoy en día una empresa quiere instalar una antena, una torre de antena celular, la ley dice que tiene que hacer una publicación en el diario regional para que la gente se entera. Lo que están haciendo los medios también, las empresas, es publicar en diarios electrónicos. Diarios electrónicos como El Mostrador y en otros, qué sé yo. El problema es que en su momento llegó a la Subtel una publicación y uno dice, a ver, ¿esto es un diario o no es un diario? ¿Y qué pasó? Contraloría validó que eso era un diario electrónico si cumplía cierto requisito. Lo que pasa es que ahora se quiere establecer por ley. Nada más. Es así de simple. Lo que sucede es que la interpretación es que se dio con el texto que es perfectible, por eso yo también creo que el texto es perfectible, pero de ninguna forma buscaba que las personas fueran automáticamente un diario electrónico y cumplieran con requisitos. Eso es. Don Pedro, estamos hablando de la ley de medios, estamos desglosando para que la gente entienda en casa y le quede clarísimo que sin duda hubo una mala interpretación de lo que se está trabajando en la Cámara de Diputados respecto a que en algún eventual caso se nos iba a cobrar por tener alguna cuenta de red social. Sí, mira, yo solamente quiero aclarar dos puntos. No hay ninguna defensa corporativa para nadie y simplemente yo decir que las organizaciones sin fin de lucro me parecen necesarias. Yo formé parte también de otra ONG antes de ser subsecretario, por tanto yo creo que la labor que realizan está bien. Lo malo es la desinformación en general, no solamente de la ONG, sino que en términos amplios. Y solamente menciono que este es un proyecto que recién está comenzando a surgir, no es una ley y obviamente el texto es perfectible y para eso es la tramitación en el Congreso, para mejorar las redacciones y también escuchando las declaraciones de los mismos parlamentarios e incluso leyendo, yo invito a que lean el fundamento del proyecto de la ley, no está para nada mencionado esa hipótesis tan descabellada, porque hasta yo como persona o como autoridad podría decir es descabellado que en el fondo se cobre por Twitter o por tener un blog. Claro, a todo esto la gente que quiera leerlo está publicado en la Cámara de Diputados, en la web de la Cámara de Diputados, está también en el desglose que está del grupo de los encargados de ciencia y tecnología también, de los diputados, también está ahí el mismo documento si es que los quieren encontrar desde su primera versión desde julio de 2014, si no me equivoco, a la última que fue corregida como en noviembre, diciembre del año pasado. En términos de procedimiento fue presentado en julio, pero recién ahora se votó en general y ahora se va a abrir el plazo de indicación, así que está en su mejor momento. Oiga, subsecretario, y aprovechando usted que ha podido aclarar estas cosas, ¿eso significa que también usted está apoyando este proyecto? No, porque esta es una moción parlamentaria. Sin embargo, como proyecto de ley natural y normal, que de repente citen algunas organizaciones del Ejecutivo para que den su opinión y es probable que hasta me citen como subsecretario a dar la opinión. Y la única opinión que voy a dar respecto al proyecto, no de la polémica. Claro, del proyecto, sí, sí. Que estamos de acuerdo con que se regulen por ley los que quieren ser diarios electrónicos para que cumplan y tengan los mismos derechos que un diario en papel. Gracias por ver el video Gracias.